Vamos a hablar de Sebastián Verón, que ayer nos prometiste un mano a mano, estuvo hablando un poco, tenemos otra parte. Otro hijo de grande, porque es Juan Ramón Verón, su papá, la verdadera bruja. Hijo de León. Así es, de un hombre multicampeón con expediente de La Plata, al igual que Juan Sebastián, que charló mano a mano con 360 de televisión. Y vamos a ver la primera parte en el día de hoy. ¿Qué genera vos, como exjugador, como hincha que sos de la selección, que seas a vela el técnico, y además que haya tantos jugadores de estudiantes que muy bien les está yendo? Sí, primero, orgullo, satisfacción y alegría porque es gente conocida y porque en sí están trabajando con la selección, pero identificados con estudiantes de La Plata y vos querés que a esa gente le vaya bien. Que siempre que están en la selección, sea o no sea estudiante, querés que le vaya bien. Así que, bueno, ojalá, ojalá que puedan encaminar esto y que puedan tener la suerte que por ahí no tuvimos nosotros en tiempos anteriores. Pregunto por el futuro, porque Grandona dijo que desconocía la posibilidad de que vos seas manager de la selección. ¿Cómo te tomó esa noticia vos en lo personal? El tiempo pondrá las cosas en su lugar y, bueno, se verá. Si estaré o no, que eso se verá más adelante. Lo único que te puedo decir es que, digamos, se necesita aire nuevo. Hay gente del fútbol, sobre todo muchachos formados afuera, que han tenido una carrera, que son gente capacitada y que le pueden brindar mucha información. Conoce el vestuario y, sobre todo, vivió en ambientes súper profesionales, con otra, obviamente, sí, con otra idiosincrasia, pero con otra formación. Y eso estaría bueno aprovecharlo para volcarlo y, bueno, darle una vuelta de tuerca más para que en sí el fútbol argentino pueda seguir creciendo.